Muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saluda el coach Ricardo Segarra aquí de Lima, Perú. Hoy día 27 de octubre del año 2019. Estamos empezando ya nuestra cuarta semana de campaña 11, siendo exactamente las 9.17. Les quiero presentar el Zed Influencer. Como ya sabemos, muchas de ustedes trabajan en las redes sociales y es importante y es necesario que ustedes trabajen todo de una forma profesional. Quien les habla, está implementando el Zed Influencer, que consiste en un estuche de charol, muy bonito y elegante. Dentro del Zed están los elementos básicos para poder hacer nuestras transmisiones. Tenemos aquí el micrófono. Tenemos aquí la trípode. Y tenemos aquí el gancho. Voy a explicar de cada uno de ustedes. ¿Por qué es importante tener el micrófono? Porque cuando tú grabas desde tu celular, el celular, como es un micrófono bidireccional, ¿qué significa eso? Significa que captura todos los sonidos que hay dentro o fuera o alrededor, o incluso si estás en un lugar cerrado, se escucha como eco. Porque los micrófonos para los celulares son direccionales. ¿Qué es lo que tú necesitas? Lo que tú necesitas es un micrófono omnidireccional, como este. ¿En qué consiste la omnidireccional? Como es el que estoy teniendo acá en la solapa, se necesita para qué? Para que todo el sonido, todo tu voz, todo lo que tú transmitas, ya sea para tus redes sociales, para tu Instagram, tu Facebook, tu WhatsApp, necesita estar conectado al celular. Vean acá. Tenemos acá el micrófono y acá tenemos la conexión. Ahora, la conexión, para darte este dato, tiene que ser de A3. Tres líneas. ¿Por qué? Porque si tú lo compras de A2, no vas a poder usarlo en tu celular. En cambio, teniéndolo de A3, vas a poderlo usar en tu celular. Entonces, esta conexión va directamente a tu smartphone Android y automáticamente se conecta y de esta forma tenemos también el gancho. Tenemos acá el gancho. ¿El gancho por qué? Porque el gancho va a ir a la solapa. ¿Te das cuenta? Luego tenemos acá la trípode. En esta trípode, tú vas a poderlo conectar o cargar, mejor dicho, y sostener tu celular. Este es un gancho fuerte que va a permitir sujetar tu celular y esto lo vas a poder poner aquí en tu celular. Ya está. Ya está instalado. Soporta más o menos un promedio de 4 kilos. Es fuerte. Las patas son ergonómicas. O sea, puede estar adecuado a cualquier plataforma, dependiendo de tu... Frente a tu PC, frente a tu laptop. De esta forma, tú vas a poder tener acá sujetado tu celular, tu móvil. Lo sujetas acá y vas a tener acá el micrófono. El set, como lo ves acá, tenemos el estuche de charol, tenemos el micrófono estéreo. Ojo, es muy importante indicar que es estéreo. ¿Por qué? Porque hay micrófonos mono. Y cuando un sonido es estéreo, el sonido es mucho mejor. Y ese sonido estéreo ocupa el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Qué significa eso? Que cuando grabes tu video, tú vas a escuchar por los dos canales, por los dos canales, tanto izquierdo como derecho. En cambio, si tú tienes un micrófono mono, el sonido solamente va para un solo lado, normalmente el derecho. Entonces, tú cuando grabes con este micrófono estéreo, casi profesional, casi profesional, vas a poder hacer bien tus transmisiones por Instagram y acá tienes tu set. El costo es de 50 soles, que en moneda, en dólares sería aproximadamente 15 dólares. 15 dólares, el costo no incluye el IGB, el impuesto, y no incluye el envío. Si tú quieres que te lo envíe a tu país o quieres que te lo envíe a tu localidad dentro de Perú, simplemente te comento cuánto es el flete y sobre eso ya tú calculas tu presupuesto. Tenemos entonces estos sets que es muy importante que ustedes lo tengan para que ustedes puedan hacer transmisiones, transmisiones vía Instagram, vía WhatsApp, vía Facebook, pero hacerlo de una forma profesional para que el sonido se escuche y que toda la voz se concentre en el micrófono. Gracias a las personas que se van conectando, tenemos entonces este set influencer que consiste en el gancho, que consiste en la trípode, que consiste en el micrófono y para que tú lo puedas guardar de una forma muy elegante, tienes aquí el estuche de charol. Muchísimas gracias y espero que les guste este producto que creo que es muy importante para que tus transmisiones se escuchen de una forma mucho más profesional. Gracias. 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 Gracias.